Ahora sí ha llegado ahí, y lo ha notado, me está pasando realmente en el offman. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Final del final combate Final del final combate Volgao ¡Luis Gómez Delgado! ¡Llemonia! 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 ¡Jorge Polica de Portugal! ¡Llemonia! ¡Señor de la camisa! ¡Vámonos a &lita! ¡Vamos a &lita! ¡Y en la esquina en goja! ¡Nuestro campeón! ¡Luis Gómez! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, 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 vámonos! Comunicación, vete el centro. ¡Venga, Luis! ¡Venga, Luis! ¡Vete el centro! ¡Venga, Luis! ¡Venga! ¡Venga, Luis! ¡Venga, Luis! ¡Venga, Luis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, recuerdo! ¡Acá es! ¡Gracias! A ver, vamos sentando, eh. ¡Quiero el suizador, que ya estás mate! ¡Vamos sentando! Con el enganche uno lo tira ya. ¡Venga, Luis, vámonos! Bien, Luis. Así, Luis, así, a lo correr, a lo correr. ¡Bien! ¡Bien, Luis, lo ha sentido, Luis, lo ha sentido! ¡Eso es! ¡Bien, Luis! ¡Venga, Luis! ¡Venga, dos o tres o tres! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien, Luis! ¡Cómo en los poos, Luis, cómo en los poos! ¡A con los poos, Luis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuérdate! ¡Acienda! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Luis, pelea! ¡Ormídate del caos! ¡Pelea! ¡Abre la boca! ¡Vamos! ¡Tu cosa más peligrosa! ¡Pero pegá en serio! ¡Ormídate del caos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Píndete del puño! ¡No vayan en el suelo que atondecen! ¡Ay, Luis! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Poré estén los hombres! ¡Kony, la pierna! ¡Muy bien! ¡En serio, Luis! ¡En serio! ¡Muy bien! ¡En serio! ¡Muy bien! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Cabrón! ¡No metale un von una gamba, Luis! ¡Luis! ¡Venga, ya! ¡Venga, orejón! ¡Venga, orejón! ¡Va a cortar la coleta, americana! Y tengo un placer por lo menos, a la vez. ¡Fuerte! ¡Venga, venga! ¡En cadena, pierna! ¡Sí! ¡Otra! ¡En cadena, Luis! ¡En cadena! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Venga, Lleida uno! ¡Venga, Lleida uno! ¡Venga, en serio! ¡Sáltele ahí, Luis! ¡Sáltele ahí! ¡Bien! ¡Bien! Eso no tira Luis ni a Pablo. ¡Quítatela ahí! ¡Quítatela ahí! ¡Ahí, Luis! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy, sí, sí! ¡Vamos a la faca de Rui! ¡Vamos a la faca de Rui! ¡Ahí, en serio! ¡Rui, en serio! ¡Ahí, de cerca! ¡Arbito, cabrón! ¡Descanse ahora, maricón! ¡Arbito, cabrón! ¡Venga, quítate, tonto! ¡Descanse ahora, maricón! ¡Venga, no pasa nada, Luis! ¡Venga, no pasa nada, Luis! ¡A lo tuyo! ¡Vale, otro! ¡Vale, otro! ¡Olvídate el diablo, Pedro! ¡Olvídate el diablo! ¡No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada! ¡Ay, así, así, Luis! ¡Así, es como tú quieres hacerlo! ¡Así! ¡Eso de cabrón! ¡Eso pierdo que tú tienes en esas manos! ¡Vámonos! ¡Si me toco el ruido de la cinta! ¡Párense, cabrón! ¡Si ese ni es campeón ni nada! ¡Maricón! ¡Anda, Diosito, eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, Diosito! ¡Qué tal de algo de Rubín! ¡Louis! ¡Vale! ¡A lo tanto! ¡Hale, por favor! ¡Vámonos, Luis! ¡Vámonos, Carlos! ¡Aprovecho! ¡Bien! ¡Aien, Luzito, la tuya! ¡Ahí, Luzito! ¡Ahí, Luzito, la tuya! ¡Pérencame ya! ¡La Luzita, la tuya, no te rompe, eh! ¡Pérencame! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hale, las manos, Luzito, las manos, Luzito! ¡Arriba! 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 ¡¡Bien, ahí, ahí! ¡¡Bien, ¡Ggang! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Bien, bueno, bien! ¡Venga, Col hablurrection! ¡Vamos! ¡Venga el rique, está cansado! ¡Los gancho, Luis! ¡Los gancho, se los come! ¡Venga el rique, está cansado! 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 Faltan muy pocos días, ¿cómo te encuentras? Un poco nervioso, pero bien, dentro de lo que cabe bien. Supongo que ya falta tan pocos días, ya, pues como tú dices, la tensión ya se irá notando un poquito más. Total. La tensión un poco, sí. Van a ver ustedes imágenes de un reportaje que realizamos la pasada semana. Ahora están viendo el póster de lo que es este campeonato de Europa de Fútbol Contax, profesional, que como digo, se disputará el próximo viernes 23 en la sala de anfiteatro. A las 10 y media de la noche. Y van a ver ustedes un reportaje que realizamos la pasada semana en Corpoeta Adolfo Colombo, se fue a las instalaciones del Ipon Lumpine, del actual campeón de Europa que tenemos aquí hoy en los estudios de Canal Cádiz. Van a ver ustedes a continuación esa exhibición y mientras continuamos hablando con este campeonísimo. Supongo que para ti, Luis, será muy especial defender ese campeonato de Europa en Cádiz, ¿no? La verdad es que sí, pero supone más tensión también el defenderlo aquí. Total, ¿no? Por la responsabilidad que llevas ante tus paisanos, ¿no? Son muchos los amigotes que te van a ir a ver, ¿no? Bastante. Y siempre, o sea, voy por la calle y todo el mundo preguntando, no sé, te preguntan por el tema de la pelea y es siempre en tensión, ¿no? Sí, ahí estamos viendo ya las imágenes. La tensión en los últimos días que vive Luis Gómez. ¿A qué tanto por ciento de preparación estás? José María Reyes nos hablaba que estabas hace dos semanas en un 80% o así. Sí, andaré por ahí, sobre un 80% más o menos. ¿Y para cuándo al 100%? El viernes justo. Espero que sea el viernes. ¿Cómo es tu preparación de cara a ese campeonato de Europa? Mi preparación consiste en... Entro un poco en juego al atletismo, digamos. Corro bastante. ¿La playita, eh? En la playa, más o menos. Sí, por arriba, más bien. De por tierra. Y después ya son entrenamientos de paos, que se verá ahora ahí en la grabación, paos. ¿Qué son paos? Paos son unas protecciones que se ponen en los brazos, que es para golpear con los puños y las piernas. ¿Y en eso consiste fundamentalmente tu preparación? Es un trabajo de potencia, más bien. Como digo, el viernes 23, al anfiteatro, en el Paseo Pascual, en la punta Pascual Peri, en la punta San Felipe, para todos aquellos que no tengan. Diez y media, el precio de la entrada, 1.500 pesetas y menores de 14 años, 1.000 pesetas. Entonces, ¿qué se va a ofrecer el espectador? ¿No? Hemos hablado de una terminología de full contra, pao, ¿no? Pero el que, por ejemplo, te esté viendo, el que esté viendo estas imágenes, ¿no?, que nuestro realizador Jorge González les está mostrando a nuestros tres espectadores, esté viendo esto en su casa, ¿qué va a haber el viernes que viene? Pues va a haber cinco peleas, entre ellas pelean luchadores de Cádiz y de la provincia, y, vamos, serán combates amateros. Un profesional que hay, que hace un combate a cinco asaltos, que es Miguel Gómez, de Chicrano, y después verán el combate mío. ¿En el tuyo qué vamos a ver? En el mío no se sabe lo que sea. ¿Qué es el que, tú, cómo definirías? Oye, hay que estar allí el viernes que viene, para ver full contra. Sí, para ver full contra habría que estar allí, para... Full contra del bueno, además, se supone. Se supone que es del bueno. Y todo un espectáculo, ¿no?, muy semejante a lo que es el boceo. José María Reyes nos instruyó hace dos semanas, y, pero es muy semejante, ¿no? Semejante al boceo, lo que pasa es que se golpea con las firmas, también. Sí, pues, previamente, como hemos dicho, un combinado galitano se enfrentará a un combinado asturiano, y entre otros, Coque González o Rafael Gallego, que también ha estado en polioportivo, como todos ustedes recordarán, ¿no? El rival, Riyad Tej. Sí. ¿Qué me dices? Dicen que es bastante duro. No lo conoces. No lo conozco, personalmente, en centímetros. Y es muy duro, también. Dicen que es duro, que lo voy a tener bastante difícil. Tengo que estar... Dicho a mí, Riyad Reyes. ...digamos, porque al ser más alto que yo, pues, digamos que desde su distancia me alcanza él a mí, pero yo desde la mía no. O sea, si peleo a la distancia de él, él me puede golpear a mí y yo a él no. Entonces tengo que... Lo has estudiado perfectamente, ¿no? A Riyad Tej. Bueno, como estudiarlo no, porque tampoco he visto ningún vídeo de él. ¿No tienes vídeo de él? No me han mandado ninguno. Dicen que me lo van a mandar, pero hasta ahora... Sería bueno para ti, ¿no? Sí, la verdad que sí. Entonces tú, simplemente, con esas características que te han dado de este hombre, del italiano este, pues sabes qué distancias tiene que estar y cómo estudias. A partir del primer asalto lo sabré. Lo estudias, ¿no? Lo estudio. Lo primero que vas a hacer es a verle la cara y a estudiarlo. Claro. Aparte de lo feo que es y las fotos de ser negros. Eso, para eso tiene cara de... Feo, tiene cara de loco, dicen. El primer asalto, por tanto, estudio del rival. Sí. ¿Y a partir de ahí? A partir del primer asalto, pues ya se ve las características del contrario, vamos. Si es pegador, si no es pegador. Dicen que sí, que las últimas 20 peleas, no sé si dicen por ahí que las ha ganado por K o algo. ¿Y cómo es Luis Gómez, dentro de un ring? Dentro de un ring, o sea, bastante tranquilo dentro de lo que cabe. Dentro del ring, fuera no. No, fuera soy más nervioso, pero se me ve desde dentro, dicen la gente que se me ve bastante tranquilo. Y en cuanto a movimiento, etcétera, técnicas. Técnicas, creo que soy técnico dentro de lo que cabe, ¿no? Pues, como nos comentaba también José María Reyes, que quizás es el que nos ha alumbrado un poquito sobre este deporte aquí en Cádiz. Un deporte sumamente sacrificado. Nos hemos hablado muchas veces con África, ¿sabes? Los sacrificios que pasan para competir. Y el otro día Raúl García, que estaba en el UMPINE contigo, me comentaba que tú tres cuartos de lo mismo, ¿no? En cuanto a dietas alimentarias, etcétera, ¿no? La dieta que llega un poquito, sí. Pero vamos, que cuando llega ya, cuando faltan pocos días, eso te tiene que cuidar un poquito de la dieta para dar el peso exacto. Muy sacrificado este deporte. Es sacrificado, sobre todo arriba, cuando se suba al ring. Y sobre todo llegar a donde tú estás, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿Y te ha costado mucho llegar ahí? Aguantaba muchos años hasta que me dieron la oportunidad de disputar el campeonato de Europa. Suena raro, ¿verdad? Un campeonato de Europa de full contact aquí en Cádiz. Suena raro, sí. Hay gente que no lo asimila mucho, vamos. De todas formas, tienes un prestigio no solo en Cádiz, sino a nivel nacional y en el interés. Sí, en España me conocen bastante, vamos. Por lo menos la gente que está metida dentro del mundo este. Y que te la has currado, ¿no? Sí. Totalmente. ¿Cuánto le dedicas al día? Pues al día, si te digo la verdad, pues de una hora a dos. ¿Una hora a dos? Pero muy intenso, hago un entrenamiento muy intenso. ¿Y eso incluido las carreras continuas y todo el tema? Sí. ¿Una hora? Dos horas. Dos horas. ¿Mañana o tarde? Normalmente por las tardes. ¿Y qué compaginas esto con otro tipo de profesión? Sí. ¿Seremos campeones entonces en Cádiz o no? Espero que sí. ¿Qué le dirías a la afición? ¿A la aficionada que te conoce y a la aficionada que no te conoce? Quien me conozca, pues que vaya a verme y que intentaré hacer lo mejor posible. Y el que no sepa nada de full contact, como estamos diciendo. Y el que no, pues yo creo que es un momento bueno para conocerlo. Efectivamente, conocer el deporte y conocer a ti, que eres un hombre emblemático entre este deporte. ¿Y después de esto qué? ¿Cuando seamos campeonato de Europa? Pues, no sé, si la federación me da un poquito de vida en cuestión de otro tipo de campeonato o algo, pues si salgo de aquí bien, te puedo aspirar a un campeonato del mundo o algo. Luis Gómez, que tengas toda la suerte del mundo, que vamos a estar ahí presentes el próximo día 23 en el Lazzar Amfiteatro y que, ya digo, que seas campeón de Europa y que te lo podamos contar allí mismo contigo. Mucha suerte. Vale, muchas gracias. Nos vamos a ir a publicidad enseguida. Recuerda, recordando de esta tiempo. Desde Italia, con 74,400 kilogramos, campeón de Italia del peso Walter, aspirante al título... ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Vicenzo! ¡Manolo! ¡Vicenzo! 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 Y la cosa no acaba ahí, la cosa no acaba ahí, porque desde Codis, España, con 64 300 kilogramos, 5 veces campeón de España, campeón de derrota en el peso, Walter, Luis Gómez. ¡Gracias! 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 Bueno, en la difícil papeleta, naturalmente, de otorgar los puntos en decidir y decidir el resultado final, corre a cargo de juez internacional Martín Tutriel como jueces templares José Luis Alonso y Yolanda Pastual y el encarnado de la plenitud de arbitrar este super combate es el asturiano José García Igreja un aplauso para todos ellos y esto va más allá de los tres asaltos tendremos 10 asaltos con la duración con la duración ¡Gracias! 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 ¡Vamos a callarnos! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! 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 Otra vez, va bien... ...y el vaticillo. Tiene que caer a la boca. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuarto al salto! ¡Gracias! 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 ¡Esto lo ha pinchado! ¡Esto lo ha pinchado! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Ay, lady! ¡Aplausos! 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 Atención a este boxeador. ...espectáculo, el belga en el cuadrático. Enfrente, el gaditano Luis Gómez. Pero atención a Osman, porque hablan de él quienes le conocen auténticamente maravillas. Ahí va el belga, Idy Osman. Vendrá. ...espectacular como nadie, Osman. Y en el otro rincón, el campeón de Europa, el español Luis Gómez. ...y ahora sí, ya por el túnel de vestuarios, asoma el actual campeón. ...de Europa de los 67 kilos, el español, el gaditano Luis Gómez. Vamos a ver, compañeros, si podemos tener un plano de los pies de Osman. ...porque él sí boxea con una protección como lo hacían las chicas. Y es que, bueno, es también el único boxeador hasta el momento que boxea con pantalón largo. Ahí estamos viendo esa protección. ...es como un zapato, pero sin suela. Y lleva esa protección para amortiguar también en parte los impactos. Vemos a Luis Gómez, acompañado de Coque González. ...y ahí estamos viendo al campeón de Europa también con esa protección. ...y ahí estamos viendo al campeón de Europa también con esa protección. ...y ahí está el rincón del español, de Luis Gómez, que dio en el pesaje ayer 67 kilos exactos. Los mismos 50 gramos más dio Igi Oxman, el belga. ...y ahí está el rincón del español, de Luis Gómez, que dio en el pesaje ayer 67 kilos exactos. Bueno, pues se han quitado una serie de protectores que llevaban en las espinillas. ...los dos contendientes han pactado el quitarse esas protecciones. ...y ahí vemos a Oxman del prestigioso gimnasio belga Riagic. Recuerden también siete asaltos de dos minutos, salvo que alguno de los contendientes sea capaz de enviar... ...con el golpe definitivo a su contrincante a la lona, más envergadura para Igi Oxman. ...más corpulencia física, si cabe, más masa muscular en Juanjo Morales. Dos grandes campeones frente a frente en una de las mejores peleas que podemos ver esta noche aquí. ...el... ...belga, como decimos, del mejor gimnasio belga del gimnasio Riggiani. ...no hay contemplaciones por parte de uno y otro. Luis Gómez que está llevando hasta el momento la iniciativa en estos primeros segundos... ...de asalto. ...paró perfectamente Luis Gómez, ahí esa patada arriba. ...de Oxman. Lo mete en el rincón Oxman, lo va preparando. Esa patada arriba. ...abajo lo pasa mal en este momento Luis Gómez del Español. Aunque bien es cierto, está un poquito fuera de la distancia. Dase pasito atrás Oxman y la verdad que es difícil ahí entrar conectando... ...cuando la envergadura de brazos es un poco más en Oxman. Es mayor. Bloqueó agarrando un poquito la pierna. ...la contra también buena de Oxman. ...las patadas en los laterales que van minando la resistencia física... ...al igual que en los golpes en boseo. Van sacando poquito a poquito el aire que tiene el boseador... ...y al final pues la condición física queda muy bien mala. ...perfecto ese giro ahí con esa patada que no encontró el flexo solar... ...pero ahora es con técnicas de puño Luis Gómez el que golpea. Suena la campana y ambos contendientes a sus rincones... ...para que los segundos empiecen a trabajar con ellos... ...intentando pues darle las técnicas que deben seguir. ...cuando como les decíamos preside este acto el presidente... ...de la ciudad, Mustafa Berchan. Vamos a ver ahí momentos de ese giro, esa patada... ...y afortunadamente para el español consigue esquivar... ...hacer esa esquiva porque realmente caso de haber encontrado... ...el cuerpo hubiese sido realmente pues casi casi diríamos definitiva. Segundo fuera, se anuncia por la megafonía, segundo asalto. Siete por dos son los que tienen pactado para este combate... ...entre dos de los máximos exponentes del kickboxing europeo. ...intentando llevar Osman al rincón sin salida. Aunque bloquea bien ahí... ...Luis Gómez, perdón. Técnicamente está siendo un combate muy muy alto... ...de un nivel muy muy alto con dos continentes como decimos... ...dentro de la crema del King Bossian. ...el belga Igin Ousman... ...cuando ahí está... ...la buena acción de Luis Gómez. Perfecto también esa patada ahí... ...de Ousman... ...al costado... ...y el directo... ...de Luis Gómez. Se queja Luis Gómez de que golpea con la rodilla a Osman. Termina el segundo asalto... ...ahí le recrimina... ...Pedro Gil... ...el árbitro... ...a... ...osman... ...que no golpee con la rodilla. Vamos a ver la repetición... ...que nos sirven nuestros compañeros de realización... ...perfecta esa patada ahí... ...y perfectamente parada la contra... ...vámonos con el tercer asalto... ...se sigue quejando el español... ...de que golpea con la rodilla... ...el belga Osman. Se le ha salido... ...la protección del pie... ...al español. Ahí está... ...el desplante de Osman... ...provocando... ...algaditano Luis Gómez... ...está marcando ahí puntos... ...Luis Gómez... ...pero las contras... ...los está parando perfectamente... ...dos ataques de Osman. ...o... ...quiere sacar ese croche... ...de izquierda... ...Ozumann... Dice el árbitro que no La sonrisa como diciendo Mira, a mí no me duele Y como siguen esas provocaciones Y el gaditano Luis Gómez consigue enganchar a Othman Lo va a poner Como se dice vulgarmente Mirando para Segovia Bueno Algunos son defectos retardados Y oye la campana Y después deciden lanzar el último golpe Por si acaso Uno que se sienta Como es el campeón de Europa Luis Gómez Otro recostado en su rincón azul Ahí lo ven en sus pantallas Como es Othman Estamos ahí trabajando Estando en el rincón Del español Concretamente Es Coqui González El boxeador que ya ganará por KO En el primer asalto A Mustafa Gómez Recuerden que después de este combate Ya nos queda la auténtica final La guinda que va a poner Final a esta magnífica velada De King Boxing Con algo más de 2.500 espectadores Y será ese campeonato del mundo vacante De la W De la W KO Entre Islimane Safrauni De Francia Y el español Ignacio Sánchez Ese giro con patada Ambos contendientes Se tienen un respeto especial Intentan abrir la guardia Para conectar ahí Pues sus mejores técnicas La condición física Que va a ser también determinante Aunque Bien parado ahí Esas patadas De Osma Y el gaditano Gómez Nuevamente intentando llevar la iniciativa Cuando entra Con ese golpe Agarró la rodilla Agarró la pierna No hay amonestación Muy rápido en las contras Con los pies Y Dios Que es capaz de estar boceando Pensando Y hablando con el árbitro Y sale pues Se encara con El árbitro Dice que no Desprecia olímpicamente Al árbitro Y la verdad Que lo está teniendo Pedro Gil Complicado Complicado Esta noche Para Ahí estamos viendo La repetición Eso se queda de pie Parado perfectamente Por la guardia Del Español Y ahí estamos ya En vivo y en directo En el cuarto asalto Más decidido el Español Ahora parece Aunque Osman Tiene oficio Donde los haya Ahí se ha llegado Claro Ahora No está La distancia No se encuentra Como Luis Gómez No se ve claro Los mejores golpes Evidentemente Están siendo Para El belga Y Osman Realmente Y en cuanto a técnica Técnicamente De un nivel Como le decía Al principio Muy muy alto Que están dando Ambos contentos Y ese giro Con patadas El segundo Que hace Yair y Osman Ninguno de los dos Afortunadamente Para el Español Han encontrado Su destino Y ahí estamos viendo Al presidente De la ciudad Mustafa Berchalo Que les comentábamos Antes Vemos también Ahí A José Luis González Al promotor De la velada Dialogando ahí Con Mustafa Y vemos ahí La repetición De un momento Del combate Con esa patada Espectacular Cuando vámonos ya Con el quinto Asalto Sexto Perdón Sexto Asalto Decimos quinto No sexto Lleva todas Las visas De terminar En el tiempo Relamentario Con la guardia Muy cerrada El gaditano Intentando Encontrar Ese golpe Definitivo Ahora sí Ha llegado ahí Y lo ha notado Porque está Osman Ha cruzado El golpe Del español Intenta salir Coger aire Ahora sí Le va a ir alrededor Del gaditano Y ahí recibe Está tocado Osman La reacción De Luis Gómez Otra nueva derecha Intenta meter Conectar la serie Con continuidad Golpea abajo Intentando sacar el aire La serie Con la patada Final Osman Que levantan los brazos Como diciendo A mí no me has hecho nada Saray estaba Puntuando Y esos golpes Que ha recibido Bueno Vamos a entrar ya En el último salto Y la verdad Que yo no me atrevo A dar hasta el momento Un vencedor Porque si bien es cierto Que podía llevar Vamos a ver Esa repetición Zapatita arriba Que no llega Esa pierna arriba Ahora sí llega Directamente Con ese derechazo Directo 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 Ahí a la cara Que se lo ha tragado Osman Y ahí se ha tenido Que agarrar un poquito Que trabar un poco Para intentar pasar Los momentos Duros La verdad Que si tuviéramos Oportunidad Compañeros De ver solamente La repetición Es curiosísimo Bueno es curiosísimo Es impresionante Como se va Luis Gómez Detrás del puño Recto A la mandíbula De Osman Y el impacto Es realmente Espernante Fíjense ahora El derechazo Que suelta El golpe Directo Impresionante Impresionante En fin Vámonos Con el último Definitivo Asalto Séptimo Pide que Los dos Se den un abrazo La deportividad El first play Está pero encima De todo Y vámonos A ver quién es capaz De desnivelar La balanza A su favor O alguien Si encuentra Ese golpe Definitivo Bueno pues De momento Luis Gómez Ha sacado Toda la artillería Pesada A pesar de que Está siendo Agarrado Por Osman Como Está sacando Esa mano En corto Impresionante El árbitro A punto También de recibir La cuenta Se debemos contar Nosotros Porque ha estado A puntito Del golpe Vamos que no Sería curioso Que yo me levanto Y le cuento Ocho Estamos en el último Asalto De los siete Ahora ya Cediendo Osman Terreno Luis Sienta Sacar manos Ahí golpea Pero la guardia Cerrada De Osman Ahora si llega Directo Con el directo Al mentón Lo está pasando Realmente mal Osman Quizás pueda ser El momento Desde el banquillo Se le dice Ahora que está listo Es el consejo De Coque González El otro gaditano Y ahí vamos A Luis Gómez Que está teniendo Sus mejores momentos Golpeando abajo Y sacándole El poquito aire Que le queda Si es que algo Le queda Al belga Idi Osman Lo intenta mantener A distancia Osman a base De técnicas De pie No llega Se queda corto Luis Lo vuelve a intentar Luis Gómez Está buscando El definitivo Llega también En esa serie Golpea abajo Ahora si Perfecto Esos dos golpes A la cara Un nuevo golpe Más Está pegando abajo Está pasando Osman Los peores momentos Y creo que Vencedor Por puntos Claro, claro, claro Con estos dos Últimos asaltos Para el gaditano Luis Gómez La verdad que ha sido Una muy buena pelea Que ha ido de menos a más Osman Que se ha ido Apagando Y Luis Gómez Que ha ido De menos a más Y al final Ha sacado Toda su raza Y toda su casta De campeón Hondo Europa Ahí está Osman La demostración ¡Hop! ¡Hop! Esto me lo avisan Y saco yo la trompeta Pero bueno Algunos No lo tenemos preparado Y nos cogen un poquito A esta hora ya A 12 y 5 de la noche Lado de las brujas Pues Despistaito Vamos con la repetición Compañero Fíjense La serie Ese 1-2 Perfecto Cómo se va desplazando La cara Ahora cómo conecta abajo Y le saca El poquito aire Que le queda Bueno pues fíjense En directo Porque Osman Al margen de otras cosas Fíjense Ahí lo tienen Este también De los coros y danza Genial ¡Buah! Por el mismo precio Toma ya ¿Eh? Luis Gómez 69 puntos Y si nos va 67 69-67 Dos a favor De Gómez 69 puntos Y si nos va 68 68 Vencedor Falta el tercer juez Luis Gómez 68 Un juez que da Igualdad Vencedor Por puntos Luis Gómez Creo que Justo Ahí está El abrazo Y Mírenlo Ahí lo tienen Bailando Y ahora Dará Un saltito Manda un beso A todo el mundo Y Pues otro descanso De 10 minutos Desde el rincón rojo desde Santiago de Chile, campeón sudamericano, campeón de Chile y actual campeón del mundo, Claudio Pardo Prieto. a ver si lo ponemos nerviosos y se queda el título aquí en Cádiz, ahí viene, parece que ya va a subir al ring, Luis tranquilo, hablando con un toque, espalda al contrario, como siempre, y vamos a ver qué le queda esto, campeonato del mundo de full contact, se dice pronto, son palabras mayores, mucho trabajo para llegar aquí, ahí se acerca el chileno deportivo, Luis como siempre, le da la mano, y aquí parece que no va a pasar nada, pero aquí van a saltar, hasta el chileno, vamos a ver qué es lo que da esto, aquí todo el mundo en ascuas, y nuestra mayor incógnita es, qué es lo que nos va a dar este chileno, aquí viene algún otro cinturón, el cantón del mundo, parece que como todo la ha cogido ahora, vamos a ver si tenemos un árbol y la hice, para seguir teniendo el cinturón que, ojalá se quede en Cádiz, ojalá se quede en Cádiz, y ojalá le pase para altura todo esto al chileno, ya después se le va a revanchar, pero ahora que se quede en Cádiz, está el coque mirando el cinturón, y ya parece que está empezando ya, a motivarse un poquito, porque yo siempre lo veo igual, siento muy frío, muy tranquilo, como si no fuera a pasar nada, vamos a ver si ya se despeja el ring, y empieza esto ya, y salimos de duda de qué es lo que nos va a dar esto, se acerca el audio, se ha ido acá, escucharemos los hilos nacionales, y la verdad que, muy emocionante, muy emocionante todo esto, porque nunca habíamos, nunca, nunca habíamos tenido la oportunidad de, de ver estos Cádiz, y aquí está Luis que lo ha traído, y vamos a ver si se queda, vamos a ver, con el apoyo de la gente, con la recorrección del camino de Luis, nos va a quedar, también está con suerte, muy importante, siempre puede dar un golpe, de lotería, pero esperemos que la lotería no le traiga todo audio, vamos a ver, muy emocionante, muy tranquilo, yo creo que, que coque, estaba nervioso de Luis, vamos a ver si el chileno, de verdad, está nervioso, damos paso, al himno de Chile, y de tensión, que tensión, y que acabe el himno ya, que acabe el himno ya, y que empiecen las austeridades, y vamos a salir de duda de lo que, nos puede deparar esto, a ver si tenemos campeón del mundo allí en Cádiz, vamos a hacer historia esta noche en Cádiz, pabellón, la sala anfiteatro, la vemos, hasta los mismos golpes, y vamos a ver si esto va a ser una guerra, porque este chileno, no creo yo que parezca, que venga aquí a entregar nada, que viene aquí a llevarse el cinturón, que viene aquí a Chilo Térez, llama el colegiado, que descubre al centro del RIS, estándole las últimas concilias, con los golpes bajos, codos, parada con las espirillas, y vamos a ver si este está en nuestro favor esta noche vemos a los preparadores espalda coge el flash de Claudio va a su lado su preparador él ha venido solo con su preparador y vamos a ver si de verdad esta noche nos llevamos a todo el mundo una alegría venga, venga RIG este es el RIG y este está ya al empezar se pesina RIG Luis lo veo yo más bien de confiar en su noche que en otra cosa para un combate él le ha puesto todo el que está arriba es el que le tiene que echar el cable venga Luis, vamos a ver tenemos al chileno moviéndose hacia la parte de la mano derecha de Luis ahí se sale controlando la distancia con la patada circular de izquierda cuidado, cuidado, cuidado cuidado porque la entrada que ha hecho el chileno ha sido con todo vamos a ver vamos a ver está bailando se sale de la distancia con el pasito atrás vas a la guardia uy que poquito le ha faltado para cogerle el mentón cuidado Luis peligroso sacando la patada frontal y me da la impresión de que es muy peligroso con las manos tiene mucha decisión ahí se cierra Luis no ha dado tiempo a abrirse el chileno pasito atrás Luis lo espera con la patada circular pero el chileno parece que como si quisiera acabar el primer asalto al combate lo está tirando todo con las manos ahí está por encima de la Luis le parte la distancia plantearle un combate así a Luis un suicidio vamos a ver lo que da esto vamos a ver lo que da esto porque Luis es muy tranquilo y Luis no va a sacar sus golpes hasta que no llegue el momento ahí está el chileno tirando todo lo que tiene a ver si es que este hombre viene a hacer dos o tres asaltos porque vamos lo está tirando todo muy tranquilo reciba todo con la patada circular saca los percas al chileno sigue presionándolo no lo deja que salga un golpe Luis él saca la mano pero el chileno parece que trabaja muy bien con la distancia sale hacia atrás y parece que lo está conectando vamos a ver Luis vamos a ver él le hace un puente con la mano atrasada saca el chileno a la mano pero se desplaza bien Luis pasa de largo esto chileno no me gusta nada pero nada cuidado con el superk Luis cuidado con el superk porque el saca Luis el coche de izquierda está en el rincón ahí están los dos bajándose vamos a ver vamos a ver porque está la cosa complicada vamos a ver si Luis se centra ahí y consigue de recortar esa distancia el chileno ahí le mete con la patada circular de atrás o con la patada circular de adelante pero el chileno va a estar acá la toma bien se agarra y tiene el primer asalto pues al chileno no le doy más de dos o tres asaltos porque yo le he visto un contundente y gastando mucha energía en los golpes me voy a estar más tranquilo y el chileno lo que sí me da la sensación también es que domina bien la distancia pero vamos a ver qué es lo que da si de verdad tiene tanto fondo o a ver si ve que no puede con Luis ya empieza a hacer combate un poquito más de llevarlo para adelante con más tranquilidad esperando su momento pero a ver la impresión que me ha dado el chileno de salida es muy peligroso es muy peligroso por no por nada sino por la ansiedad de victoria que tiene vamos a ver por qué este ring la verdad que tampoco me gusta mucho me gusta mucho y hace un asalto le pego una patada de medio giro muy baja, muy baja pero bueno son cosas de este deporte Luis parece ser el fío meta desde luego él tiene la coquilla pero vamos tendrá que tener su tiempo de recuperación el chileno dice que no yo no sé lo que está haciendo hay dos minutos a la hora sale Coque González y esperemos que este golpe no es en los campeones lo malo que tienen estos golpes que causan secuelas que en el aspecto de que aunque a veces recupere ese daño le va a pesar en el combate también la recuperación de estos golpes no es total en los primeros minutos ni siquiera mejor si es un buen golpe vamos en 15-20 minutos puede estar todavía resentido eso me hirve mucho físicamente pero claro también hay que contar con aunque el chileno no lo tiene intencionalidad vamos a ver si no si no se cuesta la cosa y parece que es parte de él se levanta vamos a ver se está recuperando yo conozco a Luis y Luis es muy fuerte Luis de luego si está va a pelear va a pelear en este caso ahora el hábito le tendrá que dar un tiempo de recuperación creo que no puede ser mayor de 10 minutos es 5 minutos y esperamos que Luis se levante y pelee y si no pues vamos a ver que es lo que pasa el audio parece que está un poquito desesperado dice que no le he dado abajo pero la verdad es que el volcacio es muy claro y se ha visto un golpe bajo es rarísimo esas patas desde luego hace un giro se supone que no hay intencionalidad porque es difícil de donde va el blanco y vamos parece que Luis se está recuperando pero pero está totalmente recuperado tiene que tomar su tiempo porque le hace falta la fuerza para este combate el sireno presiona mucho vamos a ver está encarnando a Luis y Luis seguro que vaya por él se ha quedado demasiado a pelear vamos a ver coques es lo que le dice parece que se recupera y está pegado en este caso en este caso en este caso Claudio y ahí parece que te pide perdón deportivamente Claudio y nada aquí estamos otra vez esto sigue siendo un íntimo vamos a ver ahí vamos venga Luis por otro distante con la izquierda le saca la pata a la círcula derecha pero lo recibe el chilenio murillo y después se sale a la distancia complicado el chilenio complicado porque aunque no tiene unos estos técnicos muy depurados tiene que dominar la distancia y se ve que tiene mucho mucho bagaje de combate pero va a hacer daño lo tenemos por ahí la distancia y intentando recortarle pero es complicado es complicado entra a Luis le baila le saca un 2 a la derecha la cita casi a la altura del pecho la pata cita oi 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 que contra la pegada de Luis que buen golpe ese directo derecha la ha llegado a Mito esa va a faltar de confianza en el golpe pero si que la ha llegado a Mito cuidado cuidado y ahora se desbala mucho cuidado Luis mucho cuidado cierra Luis y antes de que se abra el chilenio se ha quitado en medio peligroso en el trabajo con la distancia al chilenio el combate es muy complicado el que se le presenta a Luis este hombre no le está plantando cara de quedarse a cambiar de golpe con él entra y sale entra y sale y el tiempo que se cierra Luis cuando quiere contraarle ya no puede ahí le saca la patada derecha nada con la izquierda y no lo va recortando ahora queda martillado muy tranquilo saca la izquierda fuera de la distancia vamos a ver vamos a ver ahora parece que se están fijando mal a ver si se posicionan porque eso si que le interesa a Luis y que se posicione y que no haya tanta movilidad ahí si que lo puede castigar bien vamos a ver intenta recortar la verdad que los dos parece que que ninguno de los dos toma una iniciativa clara ahora ahí 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 es el caballo de Luis ahí me ha metido la perca escapa las cuerdas pero acaba el asalto bueno pues este asalto lo he visto que un poquito más no sé ha tenido un parón un poco de golpe bajo pero y que lo que dice Luis ya es estamos en la distancia en la que llegan golpes desde lejos y no es la distancia de final y de la pulida con las piernas en la asalto vamos a ver si este silencio nos para un poquito bueno pues vamos a entrar en el tercer asalto lo va a hacer lo va a hacer otra vez lo ha ido lo veo bien físicamente no lo veo afectado ahora mismo se ha tomado el asalto ahora con un poquito más de tranquilidad salió el primer asalto a intentar montarle una bronca a Luis pero ahora parece que está un poco más inteligente la patatura de distancia el chilelo juega murió con la distancia y carga murió un peso en el directo de izquierda mira ahora batea mucho por dentro Foltan parece que no le está llegando mismo problema hay parada de distancia al chileno y se ha reparado es que el ritmo me parece que no lo reúne en las condiciones y esto se va a volver en contra de Luis porque Luis es mucho más técnico que el otro y estos son desventajas porque no lo haces parar y parar y pagar la pelea vamos a ver también parece que el preparador del chileno pues ya está echando nieve en el rincón la ocasión es que se resbala en los cúgiles y son las pequeñas fletas de los grandes preparadores que hay en los rincones como se ve se gana en medio combate ahí parece que entra en la utilidad y cuidado con el operca de derecha del chileno se desplaza bien pero ahora se resbala otra vez aquí todo parece que le llama la atención y mira el rincón y vamos a ver porque yo creo que casi lo debería de molestar y se está reuniendo el combate vamos a ver y saca la patra circular de derecha fuerza el chileno Luis cambiado de guardia vamos a ver Luis está intentando buscar la forma de cómo recortar la distancia y puede cambiar golpes con él pero el chileno no 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 va para atrás va para atrás entra va para atrás mira bien la distancia Luis no 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 encuentra la distancia en el combate vamos a ver ese ah que gancho de izquierda ese lo ha notado le ha entrado neto el gancho el desplante que ha hecho después de eso le ha entrado neto cuidado cuidado Luis el chileno no volea pero con mucho peligro y con mucha intención lo mira muy bien la distancia y se sale bien a él u dio la pata antes de que casi la sacara es listo pero listo el chileno al darle un poco sale la distancia cada vez que Luis hace un movimiento hacia delante él hace casi dos hacia atrás después se lanzan trombas combate muy complicado combate para estudiarlo creo que es uno de los combates más típicos más difíciles que están contra Luis porque es que este hombre es complicado vamos a ver si era en el cuarto asalto si creo que lo anima un poquito a que le pase por encima ya porque la verdad que va a tener que arriesgar un poco el escapó ...un título mundial que puede acariciar Luis Gómez... ...aquí en la sala de teatro ante el chileno Claudio. Estamos con el auténtico protagonista de este programa de hoy... ...yo creo que es una persona relevante ya en el mundo del deporte caritano... ...Lluís Gómez, llevamos hablando ya unos minutos con él. ¡Chao, Pedro! ¡Chao! ¡El Juego! ¡El Juego! ¡El Ignacio Sánchez! Otra de las estrellas de esta velada de pie... ...el excampeón de Portugal... ...y se llama... ...Lluís... ...Antonio Gómez. ...Lluís Gómez. ¡Lluís Gómez! ¡Lluís Gómez! ...Lluís Gómez! ¡Lluís Gómez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!